Allí nos fuimos rebanando como quiera, nos fuimos por estos medios, y me estaba enseñando cómo usar esta cosa. Allí me lo toqué de aquel lado, por su patio mil. Estuve echándome una platicadita con él, yo me iba a ir a darle así, 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 y este para acá y el otro para acá. CQ, CQ. CQ, CQDX, 62, Boston, USA, stand by. Hola, señor, hola. Un programa simple, hay otro programa aquí, simple. A ver, ¿quién me llegó a la cuenta del hotel? Ah, sí, sí, no, no, no a English, ¿eh? Ah, sí, señor, no English, ¿eh? Ah, sí, 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 señor, ah, you Mexico, ah, you in Mexico, over. Ah, sí, Laredo, Mexico, ah, sí, sí, señor, ah, Boston, Boston, Massachusetts, USA. Okay, Boston, Boston, Massachusetts, what is your name? Ah, Bruce, Bruce. Okay, Bruce, okay, Bruce, eh, good afternoon, Bruce. Eh, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, Boston, Massachusetts. Ah, hola, hola, señor. Okay, gracias, gracias, uh, 73. Thank you, Bruce, thank you, good afternoon, eh, good afternoon. Adelante, junior. Jajaja, como que es el factor de la vida, pero dijiste, te vas a tener más dos que tres palabraitas, muy bien, muy bien. Sí, pues no aprende uno una cosa ahí de Juniors, pero preferido por hacerlo saludar, ya que ellos se dan el tiempo, con la amabilidad para hacerlo saludar, ya que no todos se comportan como él, la mayoría siempre nos echan, pero él es muy amable y él quería saludarnos. Gracias.